Para el Mar del Arén, tres citas para enero del 2019. Ay, 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 sí, sí. Bueno, un saludo a nuestro productor, sí, Pancito Piratex. Ahí estamos, qué lindo. Bueno, maestro. Viene la obra de Anita, representando a todas las chicas del Hospital Moncrut. Ella se ha preparado, ensayo con ellas dos meses con anticipación. Dios mío, su madre. Un saludo a la gente de nutrición. Hay champa, hay champa acá. ¿Cómo que soy? ¡Qué bonita! ¡Tú sabes! ¡La diferencia! ¡Oye! ¡Para la guita! ¡Dice bonita! ¡Ya tu miré! ¡Tú más! ¡No hay algo a ser libre otra vez! ¡No hay algo a ser libre otra vez! ¡Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Eso, Pancito! ¡Ya estás muy lejos de mí! ¡Bien lejos! Te drogaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y protegeré de esta vez Yo luché con el amor que te tenía y se fue Y ahora, mi tuve Y cómo crees que tú vas a que te da cuenta Y te olvides por eso Por ir y ya tuve, hay otro amor aquí a mi lado Que me haces difícil y me tuve en la cama Dices también que no me sé cómo te goza De que te trae mi canal, de que te pico que me sienta Y ahora, mi tuve en la cama, de que te pico que me sienta Que tú no estás, que no te dejo Y mi ti no es amar, que es fácil de querer Yo te lo dejo pa' que entiendas y que razones Porque yo a ti no te olvidé Porque yo a ti no te olvidé Me traigaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el vino más Tú sabes, tú sabes Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca habías amado, yo lo sé Pero dijiste que jamás no te olvidé Que la especie de aburrarte Te perdiste a besarte Oh, muchas gracias de la vez que no te sentí a saber Que la especie de aburrarte Que te olvidé Oh, qué buena diferencia Y salió el doctor Ay, así son Así son las cosas Con mi vida que eran Yo te miro rosa Ya no serás Lo que un día fue No siento mucho peor Ya ya te olvidé Oh, sí, la gente Siento mucho peor Ya ya te olvidé ¡Epa! ¿Cómo hice? Lo siento mucho peor Ya ya te olvidé Y una gana, mujeres solteras Con la manito de arriba Lo siento mucho peor Ya ya te olvidé Mueve tu cintura dura Mueve tu cintura Mueve tu cintura No siento mucho peor Ya ya te olvidé No siento mucho peor No siento mucho peor Ya ya te olvidé La diferencia No te equivocen No siento mucho peor Ya ya te olvidé Ya ya te olvidé Gracias por ver el video.